José Papi es empresario, él es experto en política europea y geopolítica y presidente de honor de Demos, una plataforma de pensamiento y de participación ciudadana. Don José Papi, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer y un honor estar en vuestro programa. Lo mismo para nosotros que nos acompaña. Don José, ¿qué le parece, qué opinión le merece esa postura por parte del gobierno español de negarse a esa recomendación europea de recortar un 15% el consumo de gas en nuestro país? Bueno, no nos queda más remedio porque es lo único lógico que puede hacer España ante esta demanda de Alemania. Y el problema es que España desde hace muchos años solo hace seguidismo de lo que le propongan Alemania y Francia a la Unión Europea. Es la única jugada que tenemos en política exterior que es conseguir que nos compre la deuda pública en Frankfurt todos los meses. Entonces, uno se ha vuelto obediente a lo largo de los años porque no tenemos otra jugada, insisto, a la que jugar en la política internacional. Y claro, ya llega un momento que lo que nos están pidiendo ya tiene muy poco sentido. Y en este sentido me alegro que, en fin, este gobierno suicida que tenemos en España, que nos ha llevado al suicidio energético, diría yo, con independencia de lo que esté declarando ahora la vicepresidente, el suicidio energético con Argelia, el suicidio energético con el cierre de las nucleares, el seguidismo a la Unión Europea con las sanciones boomeran a Rusia. Pero bueno, en este caso, la verdad es que, bueno, hay que destacar y señalar que por una vez, por una vez y sin que sirva de precedente, estamos haciendo algo conforme al sentido común. La Unión Europea es un circo gestionado por Francia y Alemania. Los que llevamos trabajando en asuntos europeos más de dos décadas sabemos que cuando las cosas llegan propuestas por la Comisión Europea, por el Parlamento Europeo o por el Sun Sun Corda, cuando llegan a Consejo, son Alemania y Francia las que deciden. Y si Alemania y Francia pierden, en ese mismo momento se lo saltan tranquilamente ese espíritu europeo que yo jamás he visto. Y entonces actúan directamente como una nación soberana. Ahora mismo Alemania lleva una temporada, queridos amigos, que en fin, vuelve a tener esta pulsión suicida que siempre le sale. Tiene esa pulsión suicida que empezó a finales del siglo XIX, nos llevó a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, al lío que se montó en los Balcanes en los 90. Y ahora mismo lo que se ha hecho con Rusia, ellos no han sabido gestionar lo que tenían que gestionar con el conflicto ucraniano-ruso, que ya empezó en el año 2014, no hay una guerra abierta, por mucho que se haya contado, hay un conflicto que continúa desde hace ya casi una década. Y con lo que nos encontramos es que todo lo que se ha hecho, todo lo que ha propuesto Alemania, le ha salido mal. Tenemos ahora mismo un loco como el canciller alemán diciendo que no, que ellos van a estar liberados del gas ruso a final de año, no, que van a aguantar hasta que los ucranianos ganen no sé qué guerra, etcétera, etcétera. Y se están suicidando, se están suicidando, han conseguido su primer déficit comercial desde el año 91, están consiguiendo que en Rusia, nada menos y nada más, no es que se les revalorice el rublo, es que están en deflación. Nosotros estamos en una tormenta perfecta, pero una tormenta de libro, de crecimiento económico, inflación disparada. Y, bueno, lo que quieren es que les acompañemos en esta pulsión suicida que me hace recordar a aquel austríaco que estaba encerrado en un búnker. Señor Papi, la verdad es que coincido plenamente con usted en los dos aspectos. Primero, en que nuestro gobierno es suicida en materia energética, pero que en esta ocasión hay que reconocer que la decisión que han adoptado es la correcta, porque tal como argumenta Teresa Rivera, creo que tiene razón, cuando dice que nosotros en España ya somos exportadores de gas natural licuado, con lo cual ya aportamos nuestra solidaridad al resto de socios europeos y que, por tanto, no nos pueden pedir a nosotros ese esfuerzo. Como usted bien dice, esa exigencia de Bruselas, o recomendación por el momento, a quien beneficia es a Alemania y a otros países, pero no necesariamente debería afectar a España, ¿no? Así es, y es que Alemania se estaban frotando las manos, se estaban frotando las manos con el Nord Stream 2, decían vamos a revender con un precio de intermediarios el gas en toda Europa. Ellos se apuntaron a la historia esta del conflicto ucraniano-ruso y, en teoría de juegos, yo no me lo podía llegar a creer que fueran tan idiotas, pero han caído en eso, se han disparado a los pies, como se dice en inglés, y en ese momento pues quieren que todos les sigamos. Borrell, desde luego, les sigue, eso no tiene ningún problema. Borrell está diciendo que las sanciones no han funcionado porque llevan poco tiempo, no porque sean una barbaridad, eso que denomino yo sanciones boomerang, y yo y tantos especialistas, ¿no? Entonces, pues en este caso, pues Alemania sigue metiendo la pata, sigue metiendo la pata, pero bueno, tenemos una generación de torpes, de políticos ineptos, la peor de los últimos 50 años, que son esclavos de las narrativas en las que se meten, son esclavos de 4 o 5 multinacionales norteamericanas, y bueno, es cierto que sí que hay un plan en todo esto de la hegemonía cultural, de las agendas 2030, de esta congregación del cambio climático para la doctrina de la fe y temas de estos, pero es cierto que en lo económico están ahora mismo como en aquellas películas de Rocky, ¿no? Está el boxeador completamente sonado, le están dando mamporros por todos sitios y no saben qué hacer. Entonces, pues bueno, es que es rarísimo, ¿no? Que tengamos que decir que el gobierno español, por una vez, no digo que haga algo bien, pero por lo menos ha dicho algo correcto, que es que en este punto subirnos al carro suicida de Alemania es una metida de pata. Y ojo, una cosa que es muy importante señalar, aquí hay mucho golfo y mucho listo que está haciendo mucho negocio con la compra de gas y la compra de petróleo ruso a través de intermediarios. Y el que no se lo crea, que vaya y mire las cifras de recepción de mercancías que están teniendo ahora los puertos italianos, el puerto de Hamburgo en Alemania, etcétera. Aquí hay un montón de listos haciendo negocio, igual que ocurrió con el tema sanitario pandémico que tuvimos hace un tiempo, ¿no? Hay que seguir el dinero y nos llevaríamos a una sorpresa de cómo determinados negocios de los alemanes no están funcionando y ahora mismo quieren que nos incidemos con ellos, por resumir. ¿Hasta qué punto, don José, va a ser Putin capaz de cortar el suministro de gas a Europa? Porque Úrsula von der Leyen dice que Putin utiliza el gas, bueno, como un arma de guerra, pero la verdad es que el Nord Stream 1 ha vuelto a funcionar hoy, aunque no a pleno rendimiento, pero después del mantenimiento ya ha vuelto a funcionar y el propio Putin dice que el Nord Stream 2 está a punto de ponerse en funcionamiento. Es decir, que de momento, al menos por lo que dice, no por sus actos, pero al menos por lo que dice, no parece que vaya a haber una amenaza inminente de corte de suministro, ¿no? Así es y desde luego no es lo que quieren los rusos. Los rusos, curiosamente, Putin es una figura que pone paz. Hay unos halcones anticuados que vienen del mundo soviético que dicen misiles, bombas y demás y hay otros halcones liderados por la presidente del Banco Central ruso que van más por la línea de vamos a dejar que se hagan daño ellos mismos metiendo la pata en lo económico. Pero el interés de Rusia desde el principio no ha sido ni desatar la Tercera Guerra Mundial ni ha sido fastidiarnos por fastidiarnos. El interés de Rusia era uno y se han encontrado con mucho más de lo que se esperaban. Ellos querían solucionar un problema que está desde el 2014, que los garantes, Francia y Alemania, en ese conflicto que hay entre Ucrania y Rusia, pues no habían hecho su labor. Los rusos habían hecho sus pillerías, los ucranianos habían hecho las suyas. Pillerías es una manera muy coloquial de hablar, digamos, de una manera eufemística de muchas muertes y de muchos problemas civiles que habían ocurrido en aquella zona. Pero, vamos a ver, Putin nos esperaba que nos metiéramos en este lío y nos enfangáramos de esta manera, dándole armas viejas a los ucranianos, intentando imponerles sanciones y demás. Ellos saben que tienen la sartén por el mango. Hay un decreto ya que viene de trigo por rublos. Va a venir el de minerales y materias primas. Está ya prácticamente el de petróleo. Tenemos el del gas. Los rusos tienen la sartén por el mango, nos observan y dicen qué está haciendo esta gente. Y el interés de ellos, desde luego, no digo que sea Resol, es decir, no estoy aquí haciendo ahora mismo una defensa, una elegía de lo que son los rusos en el mundo. Es un sitio corrupto, es una nación muy autocrática, muy complicada, pero lo que no se entiende es que estuviéramos haciendo algo en contra de nuestro propio interés. Los cantautores, como los llamo yo, de Kiev, aquellos tres que se fueron, Sol, Draghi y Macron, a cantar aquella chorrada de cantautor de Make Europe and Not War, que nos recuerda al mayo del 68, se fueron a pasearse. Uno ya no está, Draghi, que son noticias muy recientes, y los otros dos están ya, pues bueno, que les queda lo que les queda. Es una situación absolutamente kafkiana en la cual nos están arrastrando a los españoles, nos arrastraron en su momento con las sanciones en el tema agrícola y alimentario con Rusia, que no nos venían bien para nada. Pero España, el problema, me vuelvo y cierro con lo mismo que he comentado al principio, solo jugamos a una carta, y la carta es emitir deuda pública cascoporro todos los meses y que nos la compren en Frankfurt. Esta jugada ya no funciona, no funciona porque el equilibrio que está haciendo Lagar es que ya no va. Tenemos inflación, con lo cual hay que subir los tipos de interés. Si siguen emitiendo deuda pública, va a seguir incrementándose la inflación porque hay demasiado dinero en circulación. Es, desde luego, queridos amigos, es una tormenta perfecta y ahora mismo estos ineptos, pues nos van a tener que sacar de ella o nos vamos a tener que salir nosotros. Pues vamos a ver cómo salimos, porque el tema, de momento, Putin ha de encontrar una solución digna para poder finalizar su campaña en Ucrania y que, por tanto, vuelva a la normalidad a Europa, pero no es lo que ocurre. Don José Papi, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Un placer, de verdad, un honor estar con vosotros. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Don Pedro Luis, ¿usted cómo lo ve?